Vamos a ver esto, que se ha reinaugurado. 60 años pasaron. Cuánta historia, por favor, en este lugar de la Ciudad de Buenos Aires, donde mucho empezó, donde las familias acomodadas empezaron, donde tanto pueblo ha cruzado ese riachuelo a través de las barcazas que mueve este transbordador. Dani Castaño, contanos qué lindo día para estar en la boca del turismo. Y estoy parado en la boca, Karin, a mi izquierda, cruzando el riachuelo, la isla Maciel. Nunca dejó de unirlos, aunque hoy vuelve a trabajar el transbordador Nicolás Avellaneda, con su estructura original absolutamente restaurada, con su vagón con capacidad para 30 personas y 4 carros con caballos, como era antaño. Y precisamente serán vecinos quienes tendrán la oportunidad hoy al mediodía de hacer el primer viaje 57 años después. Resta determinar cuál va a ser el futuro de este lugar histórico, si será destinado a transporte convencional o si se lo destinará al turismo o a fines educativos. Eso lo va a determinar la ciudad de Buenos Aires, que es la que lo tiene bajo su égido. Pero les propongo conocer detalles de este acontecimiento en este informe especial que preparó Juan Carlos Bartolota. Sobre el final del siglo XIX y a principios del XX, Argentina quería mostrar su pujanza como país agroexportador. Las construcciones civiles y la obra pública eran una forma contundente de hacerlo. En la década del X, con un mundo sumido en la guerra, los arquitectos e ingenieros más renombrados miraban al nuevo continente como un lugar para ejercer sus conocimientos. Un exponente de esa idea de país fue el puente transbordador de La Boca. Las luces de la tarde se van adueñando de La Boca y las ondas del rechuelo nos recuerdan a los trazos de los cuadros de Quinquela Martín, reflejando este barrio y su querido puente. Puentes y corrajes donde el viento viene a usar barcos carboneros que jamás han de zarpar torvo cementerio de las naves que al morir El proyecto para su construcción se inició en 1905. Las obras en 1908 y su inauguración se realizó en 1914, cuando las sombras de la Primera Guerra Mundial comenzaban a apoderarse de Europa. Había una enorme transformación constructiva, un gran impacto del cambio de la densidad, una densificación muy grande en la capital y eso repercutía a su vez también con la prosperidad que por ejemplo en Avellaneda o en distintas localidades del otro lado del rechuelo también se sentía por la instalación de talleres y fábricas. De manera que empezó a ser un punto de atracción y pocos años después hasta pasó a ser un paseo, un paseo de un lugar distinto y moderno. Respetando su configuración inicial e incluso la mayoría de sus materiales, el viejo puente transbordador de La Boca está por culminar su camino a la recuperación y volver a la vida activa luego de dormir por más de 60 años. Llegamos como mecano, o sea, aparte se fue montando de a poco y funcionó, funcionó. Cabe destacar, creo que, no sé si se ha acotado ya, pero hay muy pocas de estas estructuras vivas en el mundo, hay ocho y la única en América es la nuestra. Las otras siete están en Europa, tres en Inglaterra, dos en Alemania, una en Francia y una en España, en el País Vasco.